de la coyuntura que estamos viviendo y de muchísimas también instancias de ayuda, de solidaridad que fueron surgiendo, porque un grupo de voluntarias se unieron para acocer y confeccionar insumos médicos para entregar de forma gratuita a hospitales, a personal médico, a policías, aquellos que tuvieran el primer nivel de atención. La idea es sumar a más personas que quieran apoyar el proyecto. Vamos a hablar justamente con María Noel Segredo, integrante de rednacional.uy para ver cómo sigue. Buenos días, María Noel. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por recibirnos y contar un poquito lo que estamos haciendo. Bien. Bueno, contanos cómo surgió la iniciativa, porque al principio estabas muy sola y después se sumó mucha gente. Exacto. Estaba revisando un poco las fechas, porque el tiempo ha pasado muy rápido para nosotros. Y bueno, el 13 fue el primer caso en Uruguay y el 20, el 18 en realidad, me dio la iniciativa de comprar telas. Ya venía siguiendo lo que estaba pasando en España y en Italia con el brote y de lo que se quejaban la parte médica, ¿verdad? Los funcionarios en primera línea y era que le faltaba equipos de protección. No alcanzaban. Ellos tuvieron un pico mucho más grande, pero no alcanzaban. Y compré 600 metros de tela. Pero claro, me enfrenté a la realidad de que sola tan rápido no iba a poder hacerlos. Entonces hice un llamado para voluntarios que les daba todo y se hizo tan grande que hoy somos más de 100. Estamos en 14 departamentos y hemos colaborado con muchísimos lugares. Y queremos seguir haciéndolo, ¿verdad? María Anuel, me tengo entendido que muchas de las personas que trabajan y que colaboran con la red son personas costureras o diseñadoras que en algún momento estaban trabajando y que por la pandemia tuvieron que parar. Exacto. Sí, sí. El grupo de Salto, por ejemplo, que era un taller que hacía uniformes. Claro. Bueno, los colegios no abrieron, este año no hubieron uniformes y estaban sintiendo sin trabajo. Todo es voluntario igual. En realidad esto es voluntariado. Nos movemos con donaciones y aportes propios, ¿verdad? En las familias ya nos ven y se agarran los bolsillos. Pero bueno, se pudo extender mucho. En Maldonado también. Pero además tenemos radiólogas, dentistas, abuelas. Hay gente que sabe coser, que venía de esto y hay gente que en realidad no tenía idea. Tenían una máquina, se pusieron a las órdenes y según cuánto puedan entender, le pasamos parte del kit como para que lo hagan. Claro. Y después, ¿dónde centralizan todos esos materiales? ¿Quién los reparte? ¿Quién decía dónde van? En realidad, la mejor forma para hacerlo fue derivar y nombrar en cada departamento una referente que es la que va a recibir las encomiendas. En el interior enseguida empezamos a tener otro problema de que no conseguían los insumos básicos que no se mandaban de aquí. Por ejemplo, elástico, hilo, porque se terminó el stock, estaban cerrados los comercios y se empezó a mandar de Montevideo. Hoy tenemos problemas también en Montevideo. Sí les mandamos las telas y reciben alguna donación de algún comercio de la zona. Pero en cada departamento tenemos una referente que es la que reparte entre las voluntarias. Es importante destacar que nosotros siempre cumplimos con la distancia social. Cada una cosa en su casa, se le informaba qué medidas higiénicas tenía que tener, a algunas se les daba cortado, a otras no. Dependía del grado de conocimiento en la costura. Claro. Bien, y si hay alguien del otro lado que tiene ganas de colaborar con el proyecto o de sumarse, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, se pueden contactar. Las llamadas sí las recibo yo al 099-803-145 por correo electrónico, rednacional.uy.com. En nuestras páginas de Facebook, rednacional.uy, Instagram. Estamos en todos los departamentos, se necesitan voluntarias, se necesita en este momento, por ejemplo, velcro para unas túnicas reutilizables que diseñé probando materiales que habían en Uruguay. Importante destacar que pudimos comprar todo el stock de esa tela gracias a una colaboración muy importante de Letitia D'Arenberg y su personal. Pudimos comprar, nos donó 5.090 metros de una tela, es esa túnica que está ahí, es impermeable, reutilizable, con calor, con alcohol, con hipoclorito. También tiene una gorra, creo que ustedes tenían algo de imágenes. Y ese es el equipo que queremos hacer llegar, son 100 equipos por departamento, se distribuyen en las RAP, en el hospital, y dependen las zonas rurales, vemos si es descartable o no, pero la idea es que todos los lugares de atención tengan o equipos descartables o equipos reutilizados. Más allá de esta donación tan importante, ¿cómo compran o consiguen el dinero para comprar los insumos que necesitan? Donaciones en una tarjeta de repagos o en una cuenta en el Brow, se centralizan y se compra todo y se reparte en partes iguales para los departamentos. En un momento quisimos hacer una venta de mascarillas económicas que le sirviera al privado que tenía que hacer, que necesitaba para su personal y nosotros ganar algo como para reponer la tela y poder comprar algo más, pero en realidad nos dimos cuenta que nos llevaba mucho tiempo hacerlo y nuestro fin era otro, que necesitábamos apelar a las donaciones de materiales, tuvimos también donaciones de hilo importantes de una fábrica que había cerrado hacía mucho tiempo en las piedras y nos donaron todo el stock que tenían guardado de hilos, que pudimos aprovechar muchos y también se repartieron en todo el país. Bien, ¿y hasta cuándo piensan seguir adelante con esta iniciativa? Porque quizás a alguien no le puede parecer del todo urgente porque por ahora el personal sanitario no está saturado, pero esto recién, no sé si recién empieza, pero esto sigue, seguro. Exacto, no tuvimos por suerte en Uruguay un brote como vimos en Europa o en otros países, pero no sabemos qué va a pasar, empezamos con la nueva normalidad y en realidad es material que lo van a usar igual, es importante que esté antes que haya un brote porque si no estamos contra reloj, por ejemplo en el tema de fronteras en Artigas y en Rivera que empezamos por el hospital, por las RAP, enseguida nos pidieron de los controles sanitarios tanto en el puente de la Concordia en Artigas como en Rivera, el tema del control que pasan los extranjeros, no le pueden negar el ingreso, pero bueno, a ellos le dimos, por ejemplo, material descartable para entregar gratis a el que no tenga y quiere ingresar, hogares de ancianos, maestras, empezamos con maestras en el municipio A y personal que estaba entregando las viandas escolares, habían cerrado los comedores, las maestras entregaban las viandas escolares y bueno, les dábamos tanto a ellos como para que entregaran a esas familias. También hicimos pequeñas instrucciones de cómo utilizar, cómo descartarlo, colaboraron hijas, por ejemplo, médicas, de cómo era la manipulación. Intentamos, además de ayudar, dar información valiosa para la población en general. Bien. María Noel Secredo, muchísimas gracias por este contacto y también por toda la tarea que estás haciendo. Gracias a ustedes y bueno, esperamos las colaboraciones y las nuevas voluntarias. Necesitamos manos. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo y estamos a las órdenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.